Todo sucedió el 2021, cuando el mundo estaba en medio de una pandemia por el COVID-19. En un colmado de la comunidad del Mamón, se originó una riña donde se acusó a un hombre de haberle tirado un pedo, razón que llevó a Benjamín González Catalino, de 58 años de edad, a la muerte, cuando supuestamente lo intentó agredir con un machete rachi viendo una pedrada en la cabeza que le ocasionó la muerte. Y lo siguió hasta su propia casa, que no podía hacerlo, caminó como 5 kilómetros para llegar a donde estaba. Fue un pollo griego que mató, no hay problema, no ha pasado nada. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Manuel Francisco González. ¿Cuál fue la vida de su hermano? Lo provoca. ¿Cuál fue la situación? Una provocación, una provocación, le pegó un pedo en la fieta. Y luego, porque mi hermano quizá le dijo algo malo, porque a todos que le dicen algo, algo tiene que decir. El día de hoy, este hombre estuvo en el banquillo de los acusados. El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Hato Mayor lo dejó en libertad. Según establece el dispositivo judicial, actuó en legítima defensa. Seguridad pública, por autoridad de la ley y cobrando por el propio imperio, dice la siguiente sentencia. Secretario. Primero, declara la sentencia absolutoria a favor del ciudadano Pedro Julio Mejía Rosales, por haberse aprobado que actuó en legítima defensa conforme el artículo 328 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del obsiso Benjamín González Casalino. En consecuencia, se ordena su fuente de libertad en virtud del artículo 337, numeral 4 del Código Procesal Penal. El día de hoy, aquí en la provincia de Hato Mayor se ha hecho justicia, en el caso de Pedro Julio Mejía, con relación a que llevaba un año, casi dos años, guardando prisión, por un hecho que lamentamos, sucedió en la comunidad, donde perdió la vida una persona, también de la comunidad. El tribunal determinó que ciertamente este ciudadano actuó en defensa de su propia vida, o era la vida de él, o era la vida de la persona. Sin embargo, los familiares del hoyo Ciso salieron inconforme de la sala. En Hato Mayor, Jonathan Caravaggio, CDN.